¿Tú nunca viviste esa etapa de la hoja de la patria de Yersini? No, pero lo leí, creo que en el diario del Caribe escribí algo. Profesor Yersini, que yo he contado para la gente que no ha escuchado esta anécdota, se la voy a contar nuevamente para que vea usted a dónde puede llegar a alquilar un espacio. Profesor Yersini era un man que se las daba de mago, un cachaco. Y un día dijo que se iba de vacaciones, porque él era por allá, por allá, montaña adentro. Y me dijo, a ver, tú te puedes quedar reemplazándome, tú no tienes que mostrar la cara ni nada. Yo te voy a instruir para que tú sepas más o menos cómo yo manejo mi clientela. Y dice, si viene una muchacha mal vestida, háblale de que pronto va a conseguir trabajo. Porque seguramente está sin trabajo. Si le ven los zapaticos así, me digo, cachado y la vaina y un trajecito así. Y, bueno, más o menos me describió la muchacha que probablemente necesite un trabajo y va a consultar al profesor Yersini para que le diga cuándo va a encontrar ese trabajo. Tienes que cobrar adelantado porque, ¿sabes? Siempre es bueno tener billete. Si viene una señora así ya cuarentona, buena cartera, elegante, esa señora tiene un problema con el marido o está soltera y está buscando a alguien, háblale de que va a conseguir un amor, tenga paciencia, pero que el príncipe le va a llegar. Y ahora, cóbrale por adelantado. Si viene alguien así que tú ves que está flaco, famélico, esa es una enfermedad. Dile que pronto se va a curar, que tenga paciencia, que tenga fe. Y así me fue explicando las características de las personas que regularmente van a buscar los servicios del mago o del brujo. Bueno, dejemos ya este tipo de temas. Pero cuente cómo le fue a Yersini, cómo le fue al maestro. Cuando Yersini llegó, ya dejó de hablarme porque yo pienso que él pensó que yo lo podía reemplazar. Porque yo le entregué las cuentas y el billete fue bueno. Desde este día no me habló más. Yo dije, este más me puede reemplazar aquí en la voz de la patria. Yo no sabía que tú habías hecho esa vaina. Lo hice. Lo hice. ¿Con un turbante? No, porque la cara no... Yo no tenía necesidad de utilizarla. Eso había como una vainita así como... Como las monjas esas que no se dejan ver. Había una cosita así tal. Y ella hablaba y yo le soltaba. Es como un confesionario. Y facturé bastante plata. Hay que revivir ese negocio. No, yo soy capaz ya. Es decir, de vivir de eso. Pero enséñame, enséñame. Yo creo que a través de este micrófono yo he vivido durante muchos años de los conocimientos y del contenido que puedo ofrecer a través de algo muy importante que es la palabra. Ahora, a propósito de recreo y mellar, hoy vi un cuento de que nadie sabe para quién trabaja. Un tipo que vendió una vaca. Necesitaba hacerse arreglar la boca porque no tenía dientes aquí en la parte central. Y vendió la vaca y le dijo, no le voy a decir nada a mi mujer, le voy a dar la sorpresa. Vendió una vaca. Se fue para un dedo en toro y le pusieron unos implantes perfectos. Y el hombre quedó con la delantera bien montada. En el chateo. Y llega a la casa y está la mujer cocinando y dice, ahora le voy a dar la sorpresa. Pan y le da un mordiquito aquí en la... Suavecito. Y le dice, quédate quieto que por ahí viene el adientado. No puede sorprender. No lo entendió. Bueno, si no lo entendió. Ay, qué caída tan bravo. El que lo entendió, lo entendió. Que lo entendió. Tú sabes lo que es esa vaina, que el man creía que le iba a la felicitación. Cuídate que ahí viene el adientado ahorita. Colombia recibirá a la... Y la de Maduro con los venezolanos. Esa es otra que está circulando, Maduro. Le dice la profesora a Pepito. Pepito. Háblame de una vaina terrible y una vaina horrible. Terrible que maten a Maduro. Horrible que resucite el hijueputa. Bueno, dije la palabra que están diciendo en la... ¿Cómo se llama? Uno treinta y cinco minutos, a ver. El Junior juega el jueves. Bueno. Vainas de la política. Todo esto lo maneja la política. El Junior juega el jueves. No, no, no. No, no, no. No, no, no.